La guapa actriz y cantante Talia, visitó nuestro país para presentar además de su nuevo disco, la marca Talia Sodi que incluye la colección Otoño-Invierno, y que estará de venta exclusiva en Promoda. La línea está pensada en los gustos y necesidades de la mujer latina, específicamente de la consumidora mexicana y siguiendo con su compromiso con el país, cada una de las prendas están hechas en México. Comprometida con su país, la intérprete de No Me Acuerdo, decidió que el 95% de la colección fuera hecha en México, bajo los más altos estándares de calidad internacional, para contribuir así a la generación de fuentes de empleo para el país. Con un brunch en el Hotel Seasons de la Ciudad de México, la cantante arribó con un look que resaltaba su envidada figura estoy tan emocionada de lanzar mi nueva colección en Promoda, inspirándome en mi estilo personal. La línea es moderna, femenina y juvenil. Quería crear una combinación de estilos, y siluetas únicas para mis admiradoras que las harán sentir hermosas y seguras todos los días, dijo la mexicana. ¡Suscríbete al canal!